Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video, el video de hoy es para, es un vlog de como empezamos nuestra mañana y lo que vamos a hacer el día de hoy, espero y les guste y pues si, vamos a empezar nuestro día, pues ya nos levantamos y ahorita les voy a desayunar a los niños para ponernos a desayunar a nosotros, para ponernos a desayunar a Benjamín, disculpen que ando un poquito espinadita, pero nos acabamos de levantar y pues si, vamos a empezar este video y pues si más vloga, vamonos con el video Alright guys, so al último decidimos mejor venir a la tienda, vamos a ir a comprar despensa porque también está, se me hace raro decir despensa Mandado, decidimos ir, decidimos ir No venir Decidimos ir a comprar mandado, ¿ya? Si, mandado, despensa, los víveres Por eso Por eso Ok, so Ahorita vamos en camino, ¿está haciendo calor, Edad? Si Más o menos Está bien el clima, eso me gustó Pues le dije, ay, mejor vamos a salir, vamos a a lo que ocupamos Y vamos a ir ahorita a surtirnos la comida de comida Porque ya nos hace falta Y pues si, amorito, vamos para allá Y ya que lleguemos, pues ya les grabo otro poquito más Y pues si ¿Quieres un atadillo, un atadillo? Oh my God Ay no, te acuerdas cuando Ok, se los voy a contar una historia Ya que me acuerdo de la vida Ok, so Iba yo al trabajo Y Tenía el otro carrito, ¿no? El Kia Fue con el Kia Tenía yo un Con el que yo me enseñé a manejar un carro Obviamente, ¿no? El Kia Era un Kia Y pues Este Fue con el que me enseñé a manejar Y todo Y este carro yo lo traía para arriba y para abajo Y un día que iba al trabajo Este Pues no sé No sé ni por qué Si las ardillas corren rápido Yo no entiendo Cómo yo pisé la ardilla En el momento que yo pisé la ardilla Sentí bien feo Y le dije a Benjamín Ay Pues ya después que le hablé Que le dije Ay, me pasó que Pisé una ardilla Le dije Y no, me siento mal Pues porque no pude esquivar la ardilla La ardilla ahí Literal Estaba ahí No se movió Y ya Y ya pues dijo No, pues que no te preocupes Y ya después Tú fuiste el que me dijiste ¿Verdad? Que me dijiste Me pararon el dedo ¿Te acuerdas? No ¿O cómo me dijiste? No me acuerdo ¿De cuándo estás hablando? Cuando atropellé la Pisé la ardilla Maté la ardilla No me acuerdo Ya tiene muchos años No recuerdo esa parte ¿Cómo no? No en serio No recuerdo Ok, ¿so? ¿Estás diciendo mentiras? No Sí me acuerdo Que me dijiste Que había pisado una ardilla Pero ya no me acuerdo Machucar Machucar Machuqué No Either way O sea Sí me sentí pues feo Porque Nunca En mi vida Nunca he Ni a un animal A nada A nada Entonces Sí me sentí feo Pues porque la ardilla literal No se movió en la carretera Entonces dije Ahorita va a correr la ardilla Pero la ardilla nunca corrió La ardilla se quedó allí En En shock Yo pasé Y después dije Híjole Y espigí Y dije Maté la ardilla Y sí fue cuando me dijiste Oh el otro día pasé con tu carro allí por donde Por donde mataste la ardilla Y me pararon el dedo Oh la ardilla Y le dije yo Y le dije yo ¿Quién? ¿Quién te paró el dedo? Dijo Pues la pinche ardilla Que Que mataste Que mataste O sea Oh my God Que ya Ya pasó de moda ese Pero anyways Llevamos en camino Para la tienda Y ya cuando lleguemos ahí Pues ya les grabo otro poquito más ¿Te acuerdas del nombre del Kia Que le pusimos? Yo no se lo puse Bueno yo le puse El Señor de los Cielos Que me dijeron ¿Por qué el Señor de los Cielos? Porque era mi amado carrillo Y era el primer carro que compramos Oh sí Fue el primer carrito que compramos De verdad que sí Me sentí feo que lo hayamos Junqueado Porque sí Fue el primer carro que compramos Y luego ¿Qué dijo la Alexa? Chingón Oh sí Hacía un ruido bien curioso Ya cuando se estaba Que ya pues estaba en las últimas Pues obviamente ya el carro tenía muchos años Y este Y hacía un ruido Y yo le decía Ay me caminé Y le decía Hace un ruido bien raro el carro Y hacía como ¿Cómo le decíamos? Sí Chillaba Como chillaba así Y a desmío de repente sale Sale la Nixa Y dice Oh Y dice Ya tengo un nombre para el carro ¿Verdad? Sí Le dije ¿Cuál carro? Dijo el de usted Y yo le dije ¿Cómo se va a llamar el carro? Y dice El chillón Porque ¿Cómo chilla? Cuando aprende chilla No Cada que lo pregó ¿Era porque estaba frío el carro? No Es que ya La banda ya no servía Y yo se la cambié la banda Pero era el valero Del Del alternador Ya no servía El caso que chillaba bien mucho El carro Me decía Bien así Y yo hasta Me daba hasta De nada De que con ellos Con sus carrazos Y yo con el carro Y yo Me quedo So embarrassing Pero Anyways Ya que lleguemos ahí Ya les grabo Otro poquito más Y pues sí Ahorita que lleguemos A la tarde Vamos a llegar A la tienda Venimos a Costco A comprar las cosas ¿Le gustan mi mochila? Ya le echaste no sé qué Makeup Wow Te hiciste tu makeup Le hice purple Y luego purple aquí Wow Y mi pente de las neos Pero no la pueden ver Porque está como clear So no la pueden ver Ok So Ahorita que estamos allá dentro En la tienda Pues ya Pero Perdón Ya llegamos Vamos a ver Tonda A ver si hay más So ya vamos a entrar Sí Pues sí Yo también Tengo una tienda Máscara ¿Tiene una tienda Máscara? Ok So ya No, cargamos bien adentro Estamos esperando aquí Me camino fue por un carrito Ay suerte Se me olvidó Agarrar un carrito De allá de afuera Entonces tenemos que esperar Porque se me olvidó el carro Ahorita que venga a ver Vamos a empezar a Comprar las cosas Mi mami quiere comprar una de estas Y se agarran 1,000 subscribers Lo vamos a comprar Espanol Dani 10 10 O O How about 500 500 Yeah Please Cause she really wants to buy Those lights So she said she wants them So please get To 500 subscribers Vamos a hacer un vlog sobre eso. Español, Dani. Ok. Ya estamos esperando. Aquí está mi hermanito. Dileme. Dileme. Vamos a ver el calzón. Ok. Men, no llevo tu papá. No, yo no llevo tu papá. No, do you never see the second floor, Ma? No. No, do you never see the second floor? Second floor, I wish. Ok, ven, ven, tu papá. I keep getting my pa. Mira, ahí está un carrito Esa no es de nadie ¿Sí? ¿Sí? Sí, debe ser la quema De nadie, pues, como De ninguna persona, pues ¿Aquí está mi fada? Mira, ve Sí, ya lo perdiendo Aquí estamos Vamos a poner esto aquí Y estas son todas las cosas que compramos Que vamos a comprar También aquí So, ya vamos No, 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 no So Matías, ¿dónde dejó el chupón Matías? No, no sé Matías, ¿dónde dejaste ese chupón? Perdimos el chupón de Matías A ver ¿Dónde está tu chupita? Ahí, ahí Oh, no, no sé si es así ¿No? No, 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 no sé Pepsi Uh-huh Just got this for a little ride, ¿ya sabes? ¿Dónde está el chupón? El chupón estaba aquí Y casi perdimos el chupón Dije que el chupón tiene que estar al lado donde fuimos Ajá, porque no lo tenía Vamos a ver si le atinas con la sandía Deber ser buena ¿Eso? No, están encomadas I feel like this is for fun Dani se está Tu papá va a escoger la sandía ¿Por qué? ¿Por qué no puedo elegir? ¿Eso? Let's go A ver si no los regañas Si los van a regañar para que se los quite Eso fue muy divertido Esa fue muy divertido Siento como... Siento como un borde Oh, no Eso es todo lo que compramos Y ahora después les enseñamos lo que compramos Ahorita ya... Vamos a irnos Vamos a ir a la casa de mi hermana ¿Vamos a ir con Diana? Sí ¿No? Sí Sí, vamos a ir Sí Ya vamos a ir Sí, vamos a ir All right So, ya nos vamos Muy tarde, ¿sí? Ya ves que cuando ya tienes planeado lo que viene es en caliente Rápido Porque ya sabíamos lo que íbamos a comprar Pero... Como también quiero ir con Diana Pues también por eso dije Ay, la piso me apurra Ya vamos un ratito a ir con Diana Con mi Sí 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 Vamos a ir ahí un ratito con ella Pues ya Será el día de hoy, ¿no? Tendremos que ir a... Con una amiga I know Pero es un ratito Vamos a ir con Diana Y después vamos para ella Esto... Voy a... Grabarlas? ¿Les grabarán un ratito día o no? No So, creo que... Esto es... El día a día El día a día El primer día que salimos después de lo que ha sido la cuarentena Todos en familia y David Porque siempre salía él o mío o iba yo a la tienda Nunca sacábamos los chiquillos así como... Los niños así en la... A las tiendas pues... Siempre los dejábamos en la... En la casa Ya Danita pues ya estaba más enfadada Pues ella está más grande y ya... Se enfadaba más Pero... Pero sí ya la verdad que ya... Ya hacía falta salir así O... 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 Este... Eso ya... Por lo pronto podemos salir Pero pues tenemos que salir obviamente con... Con precauciones Con precauciones Pues mascarillas y todo Y pues yo también aquí tengo mi sanitizer Compré un sanitizer Lo cargo siempre en mi bolsa Para echar un sanitizer Pues por no saber Entonces... Este... Para ser precavido Más que nada... Wow... ¿Qué es eso amor? Tengo... Casas para los... Ay... Soy... Me desvié por chismos de... Ay... Es que... So ya... Eso es todo lo del día de hoy Ya ratito Si es que tenemos... No... Ahora no se tiene chance de eso Ya... Eso es todo Si podemos tener chance de eso No... De acomodarlo en la cama No... Porque ya es medio tarde Son... ¿Verdad? Demasiado Si es un poquito más pues tarde ya Es como que agotado el día ya No... De veras... Um... Tengo que llegar al trabajo A ver cuál quiere hacer en tu mañana ¿Verdad? Si pues los... Es lo mismo Nomás le das derecho Alright guys... Eso es todo por este video Um... Uhhh... 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 Amor... ¿Por qué no avisa? Ah... Yo tengo que avisar Es... 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 Estoy al revés... Oh... Oh... Ahí va So ya guys... Eso es todo So ya guys... Eso es... Todo por el día de hoy Um... Es lo que hicimos Um... Al último llegué... Pues ahí con mi hermana un rato Y... Pues ya ahorita llegamos a la casa Y es un poco tarde Um... De surtir nuestra... 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 Nuestra despensa... Um... Así que ya... Muchísimas gracias... For watching... And... Um... No olviden de suscribirse a mi canal Si les gustó... No olviden de suscribirse... Denmele like... Um... Compartan... Y... Este... Pues nos vemos para un... Próximo... Vídeo... Adiós...